A ver que onda este duelo Este brazuca es Libison Tra-amane Este brazuca me acuerdo que estaba en el team de los gordásicos Bastante complicado por lo que recuerdo el estilo que tenía Ah, viene ahí Amane poniendo un gordo para contrarrestar a Daimon Este loco es muy peligroso Ahí va, a ver El gordo monstruoso ¿Qué hace Roberto Aparicio? Yo me tengo que ir acuartelando con el tema de la bebida Supuestamente estamos las 11 y 12 ¿Qué haces Víctor? ¿Cómo estás? Ahí te mandé al Paypal, lo único que tenía Feliz Navidad Bueno, bien ahí, gracias, gracias por el aguante, por la bancación Yuki, déjame chequear que eso haya llegado bien Ahí está, bien ahí, gracias, gracias por el aguante Mirá ese Klar violento Un Klar en Rankiná encima, eh Pocas veces visto Sir, dice Desde la otra semana, ya no les juego a nadie Los que no me aceptaron, en el momento les va a caber los puntos por cobardes Eh... Sí, sí, es verdad Porque pasaste varias veces, preguntaste todo el tiempo Todo así que sí Que más o menos sí Yo tengo bien claro quién vino a preguntar, a jugar Y los que agonearon, básicamente Así que en ese sentido no va a haber espacio para pizarreadas Va a haber entregación de puntos, lamentablemente Hasta qué hora le da Yiii, un par de horas por lo menos, seguro No quiero decir Así que nos vamos a quedar acá hasta las 6 de la mañana Pero no sé, podría ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno está uno iguales qué onda enrique mega como estamos y vos sabés que el vicio nunca para la realidad es esa el día que paraste te velaron qué hace josé barreto cómo estás esto es como la liga inglesa se juega hasta en navidad y año nuevo fíjate tnt que está conectado estaba arles recién y bueno kaito koff no recuerdo la verdad ahora sí contra arles capaz que no jugaste porque era como de los últimos que ingresó a con arles ya jugaste bien entonces tenés que ver con kaito con el pibe que yo jugué recién dale dale uy ese counter mirá qué buen duelo gordásico blade master apareció mirá también ahí dale dale enrique igualmente ché feliz navidad por ahí a toda la gente santiagueña el clan de los serps ahí mira i i i i Está bravo el tema, eh. El que logra tomar el control gordásico acá, se lleva el win, por lo que veo. A ver, TNT, ya te digo, mirá. Según esto, a vos te estaría faltando, a ver. Sí, Kaito Koff te falta. Blade Master también. Mealox te falta, igual que está conectado. Lo tenés varios, boludo, que están ahí. Si más o menos agarrás y lo pones en fila, viste, uno atrás de otro, creo que tenés para tirar tres peleas, por lo menos. Pero el tema es que hay un problema, que te va a encontrar la Navidad jugando. ¿Qué hace Aldo Pacheco? ¿Cómo estás? Buena, buena, ahí la guante. Feliz Navidad. 100% lag. Haciendo una donación. Ya tengo para ir a... ...a comprarme otro boin. Ah! ¡Gracias! Estuvo bien la pileta, fue media desesperada, pero era lo que pedía la pelea de Indy. ¿Qué onda? Serge Barret, ¿cómo estamos? Feliz Navidad. Donde vivo son las 3 de la mañana. Siempre veo los directos, pero no comento un abrazo, hermano. Eres un grande. Mirá, bien ahí. Feliz Navidad, igualmente. Espera, son las 3 de la mañana, dijiste. O sea, ya para vos, ya pasó la Navidad. Estamos con 4 horas de diferencia. Ah, ¿en dónde estás? ¿En Estados Unidos? En algún país europeo, pero bien del norte. ¿Qué onda de ángel? Viene ahí. Manda los saludines para todos. ¡Uy! Las encerronas con Iori, guarda que se escapó. Ahí están. Bueno, estamos dos iguales, creo esto, entre Amane y Glybysongs. Unos buenos gordásicos brazucas. ¿Te alcanza para el amenazo con una Luquita? Eh, sí, 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 creo que sí. Incluso con el descuento y todo eso. Estamos bien, estamos bien. Mirá como confina ese gordo. Me hace acordar al estilo de Dany83. Un gordo degenerado tiene este Glybysong, eh. ¿Qué haces, Bomba? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Bomba? ¿Cómo estás? Bueno, acá este duelo de gordos es importante. A ver quién tiene el Yogo más porco. No, a mi soviño le compré la pizarra mágica, listo. El tío del año. El regalo más genérico, oye. Más cliché de... de clichelandia. No, boludo, encima no lo compraste en la calle, no. Sos un turro, boludo, equipo. Uff. Y bueno, no hay plata, ¿no? Sí, a lo peluca, a lo león. El pan dulce tuvo muchas navidades, pero ninguna noche buena. Epa. Detecto un doble sentido ahí, no sé por qué. Un mensaje oculto, tal vez. No, 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 no. No, no. Está loco, oye. Está loco ese Clark. Eh... tres a dos está ganando este. Ahora suqueiro, por ahora. Buena, buena, pelucón. Dechurata, boludo, está conectado, tremendo, tremendo Dechurata ahí. Esto me hace acordar que todavía no hice tiempo para presentar, para armar el especial de Dechurata, boludo, ¿qué haces Gaby? ¿Cómo estás? Buena, buena, peluca, yo igual te banco, dije que iba a estar en Navidad y cumplir. El tema de atacar ahora nos quedamos acá, no sé, vamos a ver. Uh, excelente, boludo, qué buena encerrada. Estás emocionado de verdad, Gaby. Tranquilo, tranquilo, ¿qué te ha pasado? No. No. A ver. Te pinta, te pinta, ay, boludo, la promo, muy buena, muy buena esa promoción, boludo. Mirá la mané, boludo, con un poco gordásico. Ahora ha subido de peso. Se viene el promo con Andy, jajaja, se ha ido de la sala. Jajaja, jajaja. Guarda, guarda con ese BINIMARU. Carlos Freyta, ¿cómo estamos? Feliz Navidad y también a Eduardo Músicas, siempre vas a dejar su saludo clásico. Y esa vendida de humo ahí no salió bien. ¡No te mueras nunca, Pablito querido! ¡Pablo! ¡Ya vamos acá con los muchachos! Siempre Azul también mandando sus saludos ahí, su aguante extremo. ¡Ah, de Brasil es Carlos Freyta! ¡Mirá! ¡No sabía ahí! ¡Feliz Natal! ¡Para posee! ¡Saludos! ¡Mio hermano! ¡Abrazo, mano! ¡Alto acento aprendí, viste! En las escuelas del pape Geminis. ¡Buena! ¡Estoy pegando último momento! ¡Institutos del pape Geminis! ¡Vamos! 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 y no muy buena su mar un mi amigo 4 a 3 maestro play walker como estamos desde el mar del plata manda saludos ahí con el gato mientras espero las 24 para brindar conmigo mismo buenísimo en esta ocasión especial aunque está un poco cara estaría bueno que le pongas un poquito de leche al gato ahí para que brinde igual creo que la situación lo amerita atún es la que ganamos pero es para el gato es muy empalagoso el atún se ceba mucho no sé qué le pasa muchos gatos que tuve yo tuvieron así como como una descompostura después de comer atún bueno qué pasó ahí no llego la patada nada bueno cuando la mía en la tecla o yo estoy yo uso yo estoy para jugar yo estoy de pc Al mío, hoy le di empanada, pizza y un rato pan dulce Ah, la mierda, bueno, ya está, listo Tiene todo lo es lujo, boludo, ese gato Comió mejor que uno, ¿cuánto, boludo, que conozco? Qué asco esa bugueada, boludo, no, ¿cómo lo sacó? Durísimo Acá ya comimos un buen asado con ensaladas de todo tipo Bien ahí, bien ahí Y yo me hice una ensaladita Un poco de puré también, papa Un bife, chorizo Pero bueno, ya quedé todo lleno, así que ya está Bueno, estaba girando la bocha, boludo, ¿qué pasó? Tengo que abrir el budín nomás Con mi sidra ahí Qué dile, tío, guarda acá, guarda acá Ay, boludo Se la recontra, puto Fue muy violento, bro Bueno, esto está 5 a 3 Y vale Vida Yarda ¡Viva! Perdón Viva! ¡Viva! 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 Bueno, vamos a relajar Me gustaría ver un río, a ver qué puedo hacer en este duelo. El gordo es una elección muy estratégica. Contra Benimaru es buena pelea, a Daimon también. Y bueno, el gordo contra el gordo es cualquiera. Puede ser para cualquiera. Te tenés que cazar para este año. Ahí, sí, ya estoy grandecito, la verdad que sí. Ya tienes que tener un hijo. Acólito sacelístico, qué onda. Feliz Navidad, che. ¡Uh! ¡No! Tanto le iba a sacar eso, boludo, qué bestia. Eh, con mi familia, no, no. En este momento tengo... No, no. Digamos que están en otra ciudad, así que... Físicamente estoy solo, pero no me siento solo, digamos, ¿no? Estoy con todos ustedes acá. ¡Ladie, go! Ensalada de fruta, no, no tengo ensalada de fruta, pero bueno, tengo postre. Tengo postre. Chocolate, así que... Pero eso es lo que está pasando. ¡Ah, UNA SHYPA! ¡Uara! Salada de fruta, está malo. Sí que está para las frutas que te a comunes. ¡MIGUELAS! ¡MIGUELAS! ¡No! ¡Ladie, go! ¡MIGUEL ASSI! Físense. Es un peligro boludo ese daimon que maneja Glybison ¿Qué hace Miguel? ¿Cómo estás? No ¿Se nota que el loco ni siquiera explota las barras? ¿Se las guarda para empujar o qué onda? ¿Qué hace Felipe? Feliz Navidad Che ¡Durísimo! Muy bueno el boro que maneja para ganarle a Chang Esto estaría 6 a 3 a favor de Glybison Yo me quise comprar un postre helado pero no me daba el bolsillo Estoy tenia haciéndome un plan con crema Está bien hay que encontrar ahí la forma de recursos para disfrutar también ¿Qué haces Leandro? ¿Cómo estás Che? Feliz Navidad ahí Ya estabas medio en pedo me parece que estabas brindando de antemano vos Ah vea este Kyo muerto Me parece que juega mejor con Goro que con Chang que este brasilero ¿Qué onda Carlos Boch? ¿Cómo estás Che? Feliz Navidad ahí también Vos estabas en Catamarca no? Deben estar bastante cagados de calor ahí pero bueno seguro andan disfrutando Hay gente que le gusta cenar tarde viste y otros ya comen y se quedan esperando en la... Para el brindis ¿Qué onda Porfidev? ¿Cómo va? ¿Qué onda Porfidev? ¿Cómo va? La ansiedad post ruptura Uh bueno Bien ahí No haya servido para... Pasar momentos amargos complicados El brindis termina las 4 veces No bueno parece que hay gente que brinda y... Los que salen a tiracohete, los que salen de joda No sé a otros les pinta ver alguna película, algo no sé Los tiratiros Yo estoy en pedo desde las 4 de la tarde, o sea la mierda Tengo un problema de alcoholismo grave Estoy ebrio desde ayer Creo que si lo encierra Ese gordo no tiene como zafarse, no tiene pep No, boludo, tiene una garrea hijo Edinson, Cavani ¿Qué pasó? ¿Y el pescadito? ¡Ojo! ¡Ahí está! Tenía miedo que se coma el... ¿Cómo se llama? El... El anti patada con Goro que te atrapa los golpes 6 a 4 está esto ¿Qué hace Chiquero? ¿Cómo estás? ¿Qué hace Chiquero? ¿Cómo estás? En pedo desde las 13 Yonatan ¿Como estamos? 3 a 4 está emocionados Nos falta el postre nomás Y... Lo tengo preparado todo para el brindis también ¡Qué orra! ¿Cómo estás? Es raro ver a Mane con Kyo y Iori. No, si los pone, los pone. Es raro por ahí que le... Era Ryo la cosa, ¿no? Chris es como que va poniendo esos equipos. Lo que pasa es que acá veo que hay una inclusión de un gordo. Con cuestiones... De counter pick. Pero bueno, un par de peleas con su... Con su rover o Ryotar. Interesante ver igual los de Karto así muy de antemano. Faltan cervezas, pero no hay plata. Bueno, pero... Lo importante es la salud y brindar y estar con... Con la gente que... Uno quiere y puede estar, ¿no? ¿Qué onda, Magnus? ¿Cómo estás? Vis Navidad, chai. ¡Ay, qué cagado! Se aproxima la Tormenta. ¿Cómo la Tormenta? ¿Qué estaba prometido? ¿La Tormenta paró? ¡Uh! ¡Uy, esa mierda! Yo quisiera ver que Amane juegue con Chizuru. Con la misma pasión que juega con Ryo. Ya que en una época le estaba usando a Chizuru, me acuerdo. Hubo una temporada así muy corta que usó el personaje, lo agarró todo. Pero después lo mandó a la mierda. Como que no le gustó. ¡Ah! ¡Ah! Se escucha en trueno todo. ¡Uh! ¡Qué garrón, boludo! Espero que no pase a mayores, boludo. Que más tormentas y eso. A ver ese Turbo, loco. Pensé que se iba a cagonear. Pilla la esquina. Pilla la esquina. Estaríamos... 6 a 5. ¿Qué haces, Fabio? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Tocó medio un día de mierda entonces. Bueno, pero igual con el tema que estaba haciendo mucho calor y eso. Está como más tranquila ahora la noche. Imaginate si estuviera haciendo 30, 33 grados. Va, por lo menos lo que es acá en la zona de Buenos Aires. No sé cómo estará en el norte. Todo lo que es Catamarca, Tucumán, Salta. Ahí el Santiago del Estero. Está medio con gripe, boludo. Kio, pobrecito. ¿Qué onda Neo Geo? En Mendoza están haciendo 29 grados. Un calor con humedad. Claro, mirá. Es muy diferente. Acá está haciendo 23. Está re tranquilo, tío. Chaco. Acá en el trabajo. Truenos, silo y lluvia. Uh. Bola gancho. Bola gancho todo el día ese Kio. Kio muerto. Enundó todo en Tucumán en la tarde. Tremenda lluvia. Qué onda. Dai CH. Dice. Si quieren hacerse los inteligentes, pregunten cómo se crean los vientos. Muy pocos lo saben. Y ese hombrazo, boludo, lo agarró de muy lejos, boludo, nada. Bueno, estamos seis iguales. Que onda. Te dice, ¿verdad? Cocotesca, se dice el tipo Te tira un pedo huracanado Un agüero poseído por Orochi Volvió Clark encima, que raro Estaba yendo bien con Benimaru, no sé qué pasó Agarres loco, lo saco del piso Esa levantadita es muy buena, boludo Acá con mis ojos estamos viendo un recital de los palmeras en el Luna Park En Crónica, ¿o dónde, boludo? Siempre puedo ver un recital de los palmeras o de los auténticos decadentes, no sé, boludo ¿Qué haces, Dio? ¿Cómo estás? Es de viejo ver a America Bueno, si eso es de viejo imaginate que yo me fumé todo el programa de Mixta Alegrán Con mi Ley y la Bullrich Boludo, qué barba Tremenda, boludo, esa tipa Tiene un millón de años y sigue hinchando las bolas ahí Vio pasar a todos los presidentes, boludo Hace 200 años Acá estamos escuchando Rodrigo, no, mirá el potro, qué groso Bueno, hay que decirlo que si no fuera por esos bugs Le sacó varias barras de vida durante la pelea, gracias a los bugs Considerando que la pelea está pareja Me parece que iría Como es, iría ganando a Mane ¿Qué onda, Antonio? ¿Cómo estás? Lloraste vos también, no sé por qué Ah, por el que al final la tipa se emocionó Que le agarró la mano a mi Ley Y está grande la señora Te agarra, te agarra un poquito de emoción, eh, sí Buena esa de Clark Casi perfecto eso Y acá Gabby Burns Kinako, ¿Cuándo la cerveza con los pibes? Yo estoy pensando si Kinako existe, boludo O es una especie de I.A. que fue configurada Modo ultra otaku Consumidor de Cosas asiáticas y cosas extrañas No se juntó con Lichu No se juntó con Emir No se juntó con Gabby Burns Tampoco Kinako es un concepto Ideal Enterró un par de Prezi también Pasaron todos La tipa sigue ahí Ojo Buenísima Hestima que no hizo la que Te permite seguir pegándole un poquito más De los creadores de Kinako Llega Red también Está en duda si es real No, no, que es Ah, bueno, si los dos jugaron en todo caso No se Si Skynet, boludo, pudo controlar Bombas y misiles nucleares Por qué no una inteligencia va a jugar Al Kofi Y te va a ganar alguna que otra pelea No se Esto está 8 a 6 Una bugueada asquerosa Se largó la lluvia Ahí dice ahí el mágico Lichu reilusionado después de la fiesta Le diré la cruel verdad de Kinako ¿Cuál? Porque no sabemos cuál es la cruel verdad de Kinako Está ahí Con lo que se puede ver Qué manera de tirar cohetes Acá no tiran una mierda de cohetes Por el tema de la ley esa que están prohibidos Por el tema de las mascotas Los perros Y eso Ya desde hace unos años Que no tiran nada No sé si en algún lado Casi tiran algo No mucho No, para mí descendió drásticamente Por lo menos lo que es acá en la plata Aparte que no hay un mango Para tirar cohetes Así que No No, boludo Era justito que se había entregado Un perro y un gato Ojalá sean más civilizados Y no revienten cohetes Se cagan todos los bichos Con tanto ruido ¿Qué haces? Eric Levo ¿Cómo estás? Bueno ¿Qué onda? La reca esquivó El agarre No se entendió Qué pasó ahí Ese gordo Lo está poniendo en problemas Amane ¿Qué onda? Regis Aiba Feliz Natal Para José Mi amigo La ley también es para los niños autistas Guarda Guarda Tiene muy encerrado Amane Manqueó Uy, boludo Está manqueando todo El brazuca Ay, se cagó No Tiró el piñón Le erró Y Decí que le tiró El agarre atrás Boludo Señor Bueno Estamos 9 a 6 Estamos hasta las bolas Mejor peor celular Porque acá en APC No sé por qué A veces se atrasa Viste Se cuelga Y 47 Tengo acá Se siente el espíritu Navideño Se le habían pegado Un tiro al vecino A la mierda Así festejamos la navidad Gatillando gente Cagándonos a palo Dale, dale Pasar los resultados TNT Fijate que estaba Ese Kai Tokof Ahí Milox No sé si le pintaba No sé Mandaba un par de mensajes Ahí Por ahí sale Dale, dale Bien ahí Qué onda Leio Mol Cómo estamos Mando un saludo Desde Bogotá Colombia La gente que vivía Aquí en su mayoría Viajaba a su tierra No son de aquí Por dos semanas Esta ciudad Es un sueño El mejor tráfico Silencio En fin Ah Es una ciudad Así Onda de Como que trabajan Administrativos Así Cosas Y entonces Las fiestas Y cosas así Se van todos a la mierda Queda medio vacía La ciudad Bueno Algo así pasa Igual acá En La Plata Y en Lo que es En la zona más céntrica Y en Buenos Aires También Como que no quedó Ni el loro Porque todos Se volvieron a Sus pueblos A sus ciudades Igual tiene razón Lo que dice Ginaco En Colombia Que son las 9 Y 40 Las 8 Recién son Hay como Dos o tres horas Para Para atrás Era No Sí Bueno Esto está Match point Para Libizón El Lobizón Brazuca 9 Y 50 Es claro Son Dos horas De diferencia Eso me estaban diciendo Varios Se que se largó Bastante fuerte Así que bueno Espero que no pase nada Pero por las dudas Bueno Feliz Navidad Ahora Antes que explote Toda la mierda No Lo mató Tremendo daño Boludo Dios mío Que asco Increíble Boludo El daño Que hizo Ese último combo De Diamond Lo destruyó 10 a 6 Ganó este Brasilero Satánico ¿Quién es Libizón? Pregunta ahí Mexican Tiene pinta De Mestre Berna No sé Si es Mestre Berna Puede ser Hay muchos Brasileiros Que juegan así Chan Goro Y otro personaje Así Hacen cosas raras No sé Hay que ponerse En modo detective Con tanto gordo Dando vuelta Por ahí Jogo porco Jogo más porco La do GM O do Dani 83 8 9 0 ¡Gracias!